Hola chicos, les voy a contar como celebramos la navidad en Colombia y en particular en mi familia. El primer día de la navidad es el día de las velitas, que es el 7 de diciembre, por eso el 8 de diciembre es un día festivo. Ese día nosotros prendemos velas en las calles e iluminamos mucho la noche y se piden 12 deseos a la Virgen. Ese día es el primer día, también se hace fiesta, se comparte con los vecinos un aguardiente, un vino, algo para compartir, galletas, muy pequeño. Y después del día de las velitas, el 16 de diciembre empieza las novenas. Las novenas de Aguinaldos es una tradición muy colombiana, también en Ecuador existen. Pero aquí se hace una reunión de familia, también muchas veces con amigos o vecinos, donde cada familia lee la novena, que es el camino de José y María para llegar a Jesús, a Belén. Y son nueve días, por eso se llama la novena. Entonces el 24 de diciembre es el último día que se hace la novena y nace el niño Dios y nosotros celebramos con una fiesta. La tradición de la novena se viene perdiendo un poco, pero todavía las personas hacen una fiesta, baile, también comidas especiales y viajes. Sí, normalmente con mi familia visitamos el pueblo de mis papás y nos reunimos con la familia, cantamos la novena de Aguinaldos y comemos algo especial. Entonces si les interesan todas estas tradiciones, vivirlas en carne propia, los invito para que visiten Colombia y puedan vivir una nueva experiencia, baile y fiesta. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Chao! ¡Feliz Navidad para todos!